Pero esta es muy suavecita A lo mejor hubieras compuesto algo de Óscar de León Llorarás Porque están llorando Entonces yo les voy a cantar llorando ¡Háganlo papi! Están viendo liditos Los pobres sapricistas Yo le agarro el toque papá ¡Háganle! ¡Háganle papi! ¡Háganle! ¡Háganle el sueldo hoy! ¡Eh Marcela! ¡Venga! ¡Aca! ¡A esto es cambio! ¡Hazola! Marcela es entrenadora Cuando usted quiera verse bien Llame a Marcela Y verá que se va a poner flaquito ¡Vamos a ver si lo agarra! Oye sapricista Está bien aburrido Porque les vendieron Cuatro, cuatro Florcitas Fueron cuatro goles Los que se llevaron Y están bien molestos Los pobres sapricistas No hay que no ganar La parte que quiero es donde llorarás La vida se adelantando ¡A ver la Marcela! ¡Vaya! ¡A ver! ¡Vaya! Por tu mal comportamiento Te vamos a contar Que fueron cuatro goles Los que las flores le dieron Ahora tienen mal El pobre es tu manito Están un poquito malos Todos los moraditos Tan malos de la panza Lo hacen digestados Se comieron las flores Y le cayó mal Y le cayó mal ¡Pobre sapricista! Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Esos cuatro goles Ahora están alegres Todos los heredianos Váyase para el día Que están en carnaval Que bárbaro Te lo juro que sí Te lo juro que ahí se perdió el monstruo Mucho ya, mucho, mucho ya Mucho Mucho con tomate